Yo pensé que no me conocían, ¿no? ¡Qué rollo, carnal! ¡Qué rollo, carnal! ¿Cómo anda? ¡Qué parro! ¡Qué rollo, loco! ¡Me gustas! ¡Vamos improvisando! ¡Neta! ¡Neta! ¡Qué bonito! ¿Cómo anda, carnal? ¡Qué parro. ¡Bien para conocerte! ¿Cómo andan? ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Bienvenido a la casa! ¡Ay, yo también quiero! ¡Ya te saludo diez veces! ¡Pero otra vez! otra vez macizo y que onda macizo y que onda o que no si no quiera no me caben la neta estamos en provincia macizo macizo que hay que hacer o que un cafecito o algo un cafecito no ahorita un agua unas heladas una chela malaya saliendo de aquí no nos dejan ahorita un agua como estas como te sientes bien bienvenida bienvenida vine a visitarlos gracias por tomarte el tiempo estamos emocionados de tenerte aquí en nuestra casa es un honor de verdad estamos entirados si quieres ver la casa quieres conocerla si mira no 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 no